El río, la fuerza de su canto, llego conmigo De un suelo sufrido, perdido en el chaco Crece al vigor del tiempo, como el quebracho Remonto mi vida en alas de un sueño Pero mal soy prudente, tengo mi huevo Por la alza yo tengo, mi voz y un destino Del río y de mi tierra, yo soy el niño Gracias por ver el video